Música Banda, neta, agarren onda que cuando nosotros le recomendamos algo es porque ya lo probamos, ya lo checamos y ya lo consentamos Esta es una flechukis de una carnicería local famosona, aquí está Una flecha de lavanda en corral, ve la cantidad de carne contra la cantidad de carne, la cantidad de grasa contra la cantidad de grasa Ah, es que estás agarrando una seleccionada Déjame mover el plato para que lo vean Mira, ahí está, de ahí estuvimos sacando y aquí está, hecha de calma Aquí pedazitos obviamente chiquitos porque así es la flecha, pero mira Y acá estuvimos sacando, mira Cuántas grasa compare, así que ya sabes que la fama no te deje llevar Ve a dónde vas a encontrar mejor calidad por tu dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!